Sí, ir con su sección consentida. Qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación corporativos hoy en sus primeras planas, esas primeras planas de esos periódicos que no sirven más que para ponérselos al perrito para que haga su popochona. Y mire, de esto pedían su limosna. Y es más, ¿sabe qué? Aquí le voy a hacer la aclaración, aunque cantifle como Margarita. O sea, acuérdese que este programa es para adultos. Así que sé, chiquillos, por ahí, con lo siguiente. Por favor, tápele los oídos, porque de esto pedían su limosna estos pinches culeros. De esto, de esto, de verdad. Ellos lo que estaban buscando era una tragedia y una circunstancia terrible que ocurriera con algo que, pues, de alguna u otra forma estuviera relacionado a López Obrador. Y qué más que, pues, su tren maya, ¿no? Mire, ayer, de verdad, uno ve las redes sociales y los fachitos o esos miembros de la clase media alta que detestan a López Obrador por dogma, que lo odian de manera patológica, pues celebraban esto, que se descarrilara el tren maya, se descarriló en un tramo ahí, solamente unos metros. Y bueno, pues ya esto fue suficiente como para que Lore de Mola, Chumel Torres, pues todos los, las cabezas parlantes en los medios de comunicación se pusieran a bailar como diablitos o como pobres diablos también, ¿no? Alrededor de esta circunstancia que, mire, no provocó algún tipo de herida, obviamente no hay muertos, no hay heridos, ¿no? Pero mire cómo lo lleva, por ejemplo, el Pasquín de Pasquín, la mierda de mierdas, el periódico Reforma, mire nada más. Y cien días después se descarrila el tren. Este es el diario más cínico de todos. En todos lo llevan de alguna u otra forma en sus primeras planas, pero el que lo pone así a ocho columnas, que no son ocho, son seis, ¿no? Pero el que lo pone a ocho columnas es el Reforma. Le recuerdo yo a usted que se dice ocho columnas porque antes, mire, la mayoría o todos los diarios se leían en horizontal. Y se generaban las ocho columnas. Antes no había tanto de, pues, el uso de fotografías, había imágenes grabados, etcétera, para los periódicos. Estamos hablando de hace 150 años, ¿eh? Y los periódicos se publicaban a ocho columnas. O sea, la nota más importante iba en la primera plana y ahí se podía leer toda la nota a ocho columnas. Por eso dice ocho columnas. Hoy en día, bueno, pues ya muchos son en vertical, algunos son en horizontal, ¿no? Pero bueno, así se dice. Hoy, fíjese, lleva, pues, en primera plana como nota principal Reforma, cien días después se descarrila el tren, dice que fue una maniobra fallida, ahí llevan, ahí está un diagrama con un mapa, ¿no? Ahí también ponen las declaraciones del nefasto, el nefasto, nefastísimo, el asquerosín de Mike Johnson, un tipo que, mire, es imamable, ¿eh? El cabrón es imamable aquí tanto para demócratas como para republicanos. O sea, escucharlo hablar, te lo va a escuchar usted, es de verdad una... Esa sí es la tragedia, ¿eh? Escuchar hablar a este hijo de su mal dormir, a Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, el líder republicano de la Cámara de Representantes, por decirlo de otra forma, ¿no? Reproche de Estados Unidos, dale pues, cabrón. Y esto obviamente ante las declaraciones que hace el presidente en el programa 60 Minutos que ayer no documentó, pero para nada, el periódico Reforma, pues, porque sabían ahí que ahí perdieron también. que ahí perdieron también. Y obviamente, bueno, pues, con toda la violencia que le puedan agregar, me van a decir, ¿y cómo va a decir este señor al que le encanta ponerse pantalones de cuero entalladitos, entalladitos? ¿Y qué? ¿Por qué no le hablan de esto? Esto es culpa de hablar. Ya saben, ¿no? En el odio ahí absoluto. Pues, mire, yo quiero insistir hasta el cansado que aquí no estamos para defender a un político, ni nada poletilo, sino a la verdad, ¿no? Y, bueno, pues, en donde se reportan estos incidentes, pues, evidentemente, hay una serie de circunstancias previas. No estamos justificando nada, ¿eh? Y, efectivamente, esto tendría que ser ya resuelto por el gobierno. Pero también hay que reconocer de alguna otra forma que fue Felipe Calderón el que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos en primer lugar. En segundo lugar, se trata de una circunstancia generacional que no se puede resolver de la noche a la mañana metiendo, pues, soluciones absurdas. Lo hemos dicho una y otra vez. Alemania no se recuperó de la Segunda Guerra Mundial en seis años, ¿no? O sea, les tomó décadas una reunificación para convertirse en una vez más en un país altamente desarrollado. o sea, por favor, ¿no? Queremos a ese tipo de circunstancias. Pero bueno, efectivamente, es legítimo el clamor y es legítima la crítica hacia el gobierno por esto. Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que debe haber seguridad y hoy tendrían que cuestionárselo ahí en la conferencia de prensa mañanera. Pero hay que darnos cuenta de por qué hacen este tipo de circunstancias. ¿Por qué hay portadas? ¿Por qué hay primeras planas como las de reforma? Y mire, yo se lo digo, el racista y pendejete de Jorge Castañeda, porque así es la realidad, aunque Castañeda tenga sus buenos estudios y tenga su cátedra ahí en la Universidad de Nueva York, al ser racista, bueno, se convierte en un bradero estúpido, un pendejo, un ignorante. Pero bueno, ahora que este cabrón puerquito salió ahí a pedir una guerra sucia, pero sucia en serio, pues se ve que le tomaron la palabra, ¿eh? Se ve, miren nada más esa portada, ¿no? Se ve que le tomaron la palabra. Los incendios, la violencia, la inseguridad, lo del tren maya. Y en las mismas está definitivamente pues el universal. Miren nada más, ¿no? Ahí llevan la caravana de migrantes que insisto, ¿eh? ¿Quién sabe por qué? Así lo voy a poner. Yo, mire, yo soy defensor de los migrantes hasta la muerte, se lo voy a decir siempre, pero hay algo que hemos platicado muchas veces aquí, hemos analizado con expertos en inmigración como el padre Alejandro Solalinda, quien queremos y respetamos muchísimo, de cómo es que estas caravanas, quién sabe por qué, siempre se generan en tiempos electorales. Miren esa cantidad de gente que publica y que pone ahí el universal, esos son ríos y mares de gente, vienen, tratan de cruzar en tiempos electorales, en México y en Estados Unidos, ¿eh? O sea, para que, para que quede muy claro eso por ahí. Dice, asesino de migrantes, no sé, qué es lo que dice abajo, usted, usted alcanza a leer lo que dice en rojo, don David, abajito en la, la pancarta ahí del universal, porque bueno, obviamente esto le, le aporta, pues al discurso, ¿no? En la, en la guerra de narrativas. Usted alcanza a leer qué dice ahí abajito. No, no, la verdad estoy tratando, la estoy acercando aquí en mi tableta y no alcanzo a leer, entender, tiene una P, parece una O, una N, una R, no sé si quiere decir pobres o asesino de migrantes pobres, creo que es lo que quiere decir. ¿Y quién se, a quién se referirán? Bueno, lo que sí es cierto es que miren nada más el encabezado que tienen. INAI necesita dientes para castigar hasta el presidente. Le digo, de esto piden su limosna estos culeros. Eso piden, eso piden su limosna. Quieren castigar a López Obrador. ¿Quién dice esto de INAI necesita dientes para castigar hasta el presidente? El universal. Ya ni siquiera están citando a alguien, es el universal. Y ahora ahí van lo de el tren maya se descarrila, investigan causas. Excelsior habla de la fragmentación de uno de los cárteles, traen ahí el triunfo que también lleva ahí, por cierto, el universal, también el universal. Pero tiene el triunfo inaudito, eso también es inaudito de mis diablos rojos del México, a quienes, por cierto, seguramente nunca voy a poder ir a ver porque, híjole, luego mucho respeto para la afición de los débilos rojos, pero hemos visto que son muy de derecha, muy del pan y etcétera, ¿no? Y ya no voy a poder ir a ver nunca. Y por cierto que han cambiado de casa tantas veces, ¿no? Ahora ya están en este nuevo estadio de los, el U, ¿cómo se llama? No sé qué. Pero yo de niño iba al Estado del Seguro Social a verlos, ¿no? A los diablos rojos del México, iba con mi tía Vicky, que por cierto pues también no es, no es muy, no es muy de, no es muy progresista, que digamos y le mando muchos saludos, ¿no? Le quiero mucho, ¿no? Pero, pues efectivamente, ¿no? La afición de los diablos rojos en su mayoría no son muy progresistas, que digamos, entonces, a sabiendas de que a lo mejor me pueden reconocer por ahí, pues seguramente ya no voy a poder ir a comer mis taquitos de cochinita pibil, que no sé si los hayan pasado ahí, ¿no? Porque una de las tradiciones al ir a ver a los diablos rojos del México era comer taquitos de cochinita pibil, híjole, buenísimos, que vendían ahí en los estadios, tanto del Seguro Social, que luego lo pasaron ahí al, al, acerca del Palacio de los Deportes, ¿no? Ahí este complejo ahí de, de estadios y etcétera, y ahora está en otro, que estuvieron cambiando de casa constantemente, Carpelú, dice Candelaria, el estadio Carpelú, ahí se mero, bueno, pues cambiaron ahí de estadio, cambiaron de casa, los tigres los mandaron a Cancún, los acérrimos rivales de los diablos rojos del México, pero usted recordará tantas veces en las que han habido personajes que se identifican con la izquierda y que han ido ahí al estadio Carpelú y han sido gritados, cuestionados por, pues por fachitos, ¿no? No estoy diciendo yo que todos los aficionados a los diablos rojos del México sean fachitos, pero muchos sí son. Yo me imagino que usted que ve sin censura, si le va a los diablos rojos, va a veces al estadio, pues no, la gente no sabe que usted es progresista y no se le va encima, pero si este su servidor va ahí en alguna ocasión a ver a los diablos rojos, pues ya. Ahí le cuento cómo me voy, a menos que me vaya disfrazado, ¿no? Me voy disfrazado y bueno, pues a lo mejor y no me reconocen y no habrá ningún tipo de problemas. Dice Revan que son tacos de cebolla pibilia ni tienen carne. Así son. Luego ya le ponen carnita ahí. Oiga Revan y cuéntanos, cuéntenos cómo le va ahí en el estadio Harpel. Usted va, si ve mucho ahí a mucho panista, si ve ahí mucho panista que le va a los diablos rojos. Le digo, es que de forma inaudita, esos diablos rojos que en su momento no le ganaban ni a los padres de San Diego en los partidos que hacían con la Major League of Baseball, ahora le ganaron a los Yankees dos veces y yo estoy feliz, ¿no? O sea, imagínese usted, los diablos rojos del México le ganaron dos veces a los Yankees, no, no lo puedo creer. Por eso que, sí, sí, por supuesto que es de primera plana, ¿no? Por supuesto que es de primera plana. Nada más, ocho carreras a cinco le ganan ahí en la Ciudad de México, no, no, pesta cabrón. En el estadio Alfredo Jarfelú, muy bien, ahí me lo decía en la queridísima carne. Y tráenlo del Tren Maya ahí abajito, Milenio también, ahí, ¿no? Trae pues cuestiones ahí de del narcotráfico, esto que les fascina, ¿no? Llenar de de sangre sus páginas. También la liberación de Dani Alves luego de pagar una fianza de tres millones de euros. Y lo que se debe ser, ¿no? Pues pago una fianza de tres millones de euros y se acabó, ¿no? Qué chingo, ¿no? La jornada habla de los incendios en Veracruz y la exigencia de Naciones Unidas de un alto al fuego inmediato en la franja de Gaza que por cierto pues no ha cumplido el Estado de Israel y continúa cometiendo su genocidio ahí en la franja de Gaza en noticias mucho más serias. Bombardearon hace unas horas el sur de Gaza, una vez más Rafa, a pesar de los llamados a un alto al fuego. Eso es terrible. El financiero habla de las altas inversiones de empresas de consumo y también trae lo de la caravana, fíjese. la caravana migrante. Ahí, ¿no? Imagínese, pues, ¿a qué se deberá esto? Bueno, pues, esas cuestiones electorales, en definitiva. Ellos sí llevan a Xochitl Galvez diciendo, Xochitl Galvez acusa a hijos y familiares de AMLO. mire, llegó el presidente, por cierto. Vamos con el presidente, platicamos de esto de vuelta. a Xochitl Galvez a Xochitl Galvez oído. A Xochitl Galvez que no están se어�e, deben de ver a Xochitl Galvez de la caravana, a Xochitl Galvez Gracias.